Bienvenido a cuatro ejemplos para determinar qué propiedad de números reales se muestra. En el primer ejemplo tenemos la cantidad 2P veces 7 es igual a 7 veces la cantidad 2P. Observe que en ambos lados de la ecuación tenemos un producto, pero en el lado izquierdo, tenemos la cantidad 2P por 7. En el lado derecho, tenemos 7 veces la cantidad 2P. El orden de la multiplicación ha cambiado, que es la propiedad conmutativa de la multiplicación. Esto normalmente se expresa más formalmente ya que a veces B es igual a B veces A. Luego tenemos 9A menos 4A es igual a la cantidad 9 menos 4 veces A para este ejemplo, trabajemos del lado derecho al lado izquierdo. Observe cómo llegar al lado izquierdo, ambos términos dentro de los paréntesis se multiplican por A. Nuevamente, tenemos 9 veces A menos 4 veces A en el lado izquierdo. Debido a que ambos términos dentro de los paréntesis se multiplican por A, decimos que distribuímosla a este es un ejemplo de la propiedad distributiva. Y para este ejemplo particular, distribuimos desde la derecha. Y también es posible y más común distribuir desde la izquierda. Mirando nuestras notas, la propiedad distributiva se expresa normalmente como A por la cantidad B más C es igual a A por B. Más A por C, donde distribuimos la A desde la izquierda. Pero nuestro ejemplo se ajusta a esta forma aquí, donde tenemos la cantidad B más C por A es igual a B por A. Más C veces A ambos demuestran la propiedad distributiva. Luego, tenemos 2 veces la cantidad 10B igual a la cantidad 2 veces 10 veces B. Observe cómo en ambos lados de la ecuación tenemos un producto, pero la agrupación de los factores ha cambiado. Observe cómo a la izquierda, tenemos grupos de símbolos o paréntesis alrededor de 10 veces B o 10B. A la derecha, tenemos grupos de símbolos o paréntesis alrededor de 2 por 10. Debido a que la agrupación del producto ha cambiado, este es un ejemplo de la propiedad asociativa de la multiplicación. Esto normalmente se expresa como la cantidad A por B por C es igual a A por la cantidad B por C. Para el último ejemplo, tenemos la cantidad 4X más 8 más 7 es igual a 4X más la cantidad 8 más 7. Observe que en ambos lados de la ecuación tenemos una suma, y el orden de los términos es el mismo, pero la agrupación de los términos en la suma ha cambiado. A la izquierda, tenemos símbolos de agrupación o paréntesis alrededor de la suma 4X más 8. A la derecha, tenemos paréntesis o símbolos de agrupación alrededor de la suma 8 más 7. Entonces, debido a que la agrupación de la suma ha cambiado, este es un ejemplo de la propiedad asociativa de la suma. Más formalmente, esta propiedad a menudo se expresa como la cantidad A más B más C. Es igual a A más la cantidad B más C. Espero que hayas encontrado esto útil.